Hola amigos gente hermosa, preciosa, guapa, linda, sabrosisima, chulisima y suculenta de YouTube Muchas gracias por estar aquí en un nuevo bebé de Mochila Azul El día de hoy pues tenemos un nuevo martes de unboxing Y bueno pues el día de hoy tenemos aquí un paquetito super mamadísimo, super chulisimo y super suculentisimo Porque bueno pues yo la compre hace como un mes Dije no, pues quiero poner más fitness Quiero subir mi video haciendo ejercicio No, no es cierto, no es roma Dije no, pues se ve padre y como por el precio dije no, pues yo creo que está en oferta, vamos a aprovechar No sé que tal venga, no sé como esté Pero voy a ver que tal está, es como un pequeño saquito como de box o así Voy a dejar fotos, la verdad no sé como viene, no sé como está Pero en la publicación está así Vamos a comenzar abriendo este riquísimo paquete Ay, chocó con algo Estaba cortando, ya chocó con algo, rayos Rápido Ay, chispas Ah, sí ya Y vamos a hacer último corte aquí, escuchen esa maravilla Me fui bien chueco, discúlpenme No sé que viene aquí Creo que viene otra vez A ver, bien Así viene la cajita, espero que se está viendo bien aquí Así viene la cajita, con esto como la ven Así es como viene Está pesadito Bien Es todo lo que viene en la caja Es todo lo que viene en la cajita Listo Vamos a hacer de un lado Vamos a ponerla en la colección de las cajas Bien, ahora No sé cómo viene Pero vamos a sacar esto Ah Viene todo en una misma bolsa Vamos a guardar esta A ver si me puedo servirlo para el lunch Aquí está Bien Este Viene con una cinta Bueno, ya Ya, ya, ya Como salga A ver Vamos a ver Trae una notita Que viene en inglés Y por desgracia no entiendo inglés Pero aquí está Al que entiende inglés Vamos a ir a un lado Bien Sí, vi o leí algo que tenía válvula para inflar Entonces Ya me hice una idea Siento que es como de esos Brincolines Donde traen ahí sus Como Ay No puedo abrir Les digo Siento que es como de esos Brincolines Creo que llega hasta aquí Y acá abajo Creo por lo que leí Es como una base En la cual se le debe poner agua Para que así no se voltee Y Cuando le des algún golpe Alguna patada Alguna maniobra De defensa personal No se vaya de lado Bien, aquí está Creo que Me va a quedar muy Chiquito para mí Yo creo que no me va A este A No sé Yo creo que no me va a servir bien O bueno Tal vez Cuando ya lo pueda inflar Cuando ya quede infladito Y todo Posiblemente Quede y se vea mejor No sé Ahorita este Me voy a poner Inflarlo detrás De cámaras Y Si lo termino De inflar bien Y queda bien Les muestro Lo voto ahorita Al final del video Amigos No les voy a mentir No había visto La hora Ya son las 9 y cuarto Pues ya ahorita Me tengo que Tengo que arreglar Mis cosas para mañana Y el día de mañana Lo puedo inflar Voy a hacer el video De jueves De cositas random Pues ya he inflado Y a ver Que cosillas hago Con el Saco Es que no es como Un saco de boxeo No sé que sea Pero con eso Dice que es para estrés Voy a ver si me desestresa En todas mis tres semanas Casi de trabajo Voy a ver si logra Quitarme el estrés Que tengo acumulado Pero bueno Amigos Hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado mucho Si no olviden Dejarme su like Compartir el video Con todos sus amigos Para que me ayuden a crecer Sin más que decir Me despido Y nos vemos en la próxima Adiós gente bonita Y hermosa de YouTube Adiós Diles adiós Adiós